¿Cómo quedó después del incendio? ¿Qué es lo que pasó? Para eso vamos a hablar con él, está con nosotros. Padre, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, un placer estar con usted, Raúl Farrán, José González, lo estamos saludando. Bueno, padre, realmente hemos leído algunas cuestiones relacionadas a lo que le tocó pasar y seguimos tan sorprendidos como usted en el sentido de que no se sabe cómo se inició el incendio en su domicilio particular. Así es, bueno, es el gran enigma, dado que la verdad que los policías, bomberos, que actuaron muy bien, estoy muy agradecido a la seccional de Los Berros, porque realmente han estado muy bien, pero no se sabe cuál fue la origen. Ha sido una cosa muy curiosa, porque no se registró cortocircuito, no se registró presencia de velas, no se registró tampoco violencia o algo intencional, porque no había combustibles ni nada de eso. La mesa de luz, con el velador, en perfecto estado, y todo fue en la cama, fue un incendio impresionante. Yo no tenía ni la computadora, bueno, nunca llevo esas cosas al dormitorio, pero fue una cosa realmente, y le cuento que yo ese día, bueno, hice la cama, todo, limpiamos todo como corresponde, siempre dejo todo apagado, porque usted ha visto que los cortes de luz, resulta que me voy de ahí a misionar con un grupo de jóvenes de la parroquia y gente que había bañado en San Luis, la casa cerrada toda herméticamente, cuando llego, al lugar de misión, me acuerdo que me había dejado los lentes, entonces, bueno, agarré, me devolví. Y cuando me devuelvo, viene la secretaria y me dice, mire, padre, necesito la agenda. Bueno, le digo yo, voy a abrir la puerta y resulta que salió la bocanada de humo negro, denso, y se sentía el fuego, como algo que ardía, pero una cosa muy fea. Entonces, bueno, ahí nomás, mire, si no hubiera sido por ella, que me tiró hacia atrás, no sé si la estoy contando. Inmediatamente vino la gente, los vecinos, justo había un balde de agua ahí, que tengo siempre por el jardín, y bueno, la otra gente, es que no podíamos saber por dónde entrar, porque primero no se podía entrar por la puerta principal. Nos vamos para atrás y detectamos que el incendio era en mi pieza, como una cosa muy fuerte, muy elevada, las llamas, el techo, todo, imagínense. Así que bueno, se rompieron las ventanas, se echó agua, y aún así no podíamos entrar. Claro. Padre, ¿y qué le dijeron los bomberos, por ejemplo, que son los más idóneos en este tipo de casos? ¿Cómo pudo originarse? Bueno, no tienen una explicación, porque de al lado, entre el velador y la cama, yo corré mucho la cama, y eso me acuerdo, me quedó muy distante. No ha habido cortocircuitos, ¿ves? El plafón se quedó, se tiñó, pero se quemó, porque la llama llegó al techo, era una llamada grande. Sí. Entonces, eso se quemó todo. Pero después se prendió la luz, y todos los pocos que funcionaban, funcionaban bien. En un incendio así, cuando se quema una lámpara, un plafón, lo primero que salta todo. Claro, se fue en un cortocircuito. Claro. Claro. Bueno, y en la temperatura, bueno, me ha arruinado mucho las paredes, el placar, que es un placar de cedro grande, quedaron incrustados los aerosoles en el techo del placar. Justo cuando estábamos echando el agua, se sintió la explosión. Y bueno, toda mi ropa que estaba ahí en el vestidor, sobre todos los hábitos, los ornamentos, todo lo que era, digamos, el acuar para los casamientos, todo, bueno, quedó reducido a la nada. Bien. A la nada, ¿ves? Padre, después, sí. Sí, y usted, ante esta, la búsqueda de explicaciones de cómo se pudo haber producido este incendio, no parece haber sido algo eléctrico, ¿cree que puede haber sido intencional? Mire, yo no lo creo porque la casa estaba cerrada. Y otra cosa que hemos descubierto es que yo no tengo salida al fondo, porque como es todo a la vuelta, un parralito, una galería muy bonita, pero no está la, porque hubieran violentado las ventanas. ¿Solo el ingreso por la puerta o por la ventana? Sí, y no se puede salir por las ventanas porque está todo enfejado. Bien, claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, es lo que me dice la policía, no se descarta que esto haya sido intencional. Además, otra cosa, este, había gente ahí porque estaban organizando la velada de los chicos por el Día del Niño. Claro. Y así que, el que quiere entrar ahí, salvo que vaya de noche, pero no, esto ha sido a plena luz del día, a las once de la mañana, este, plena actividad. Bien. No, mire, nosotros hemos tenido que romper los vidrios para que pudiera correr a la vez. Claro, para hablar de ingresar. Claro. Y bueno, ustedes habrán visto las fotos. Sí, la estamos viendo en este momento. Padre, ese Cristo en la cruz, todo quemado, que impacta realmente esa imagen, ¿está en la cabecera de su cama? ¿Dónde se ubica? Ese Cristo está ubicado en la cabecera de mi cama, pero en la pared del lado izquierdo, al lado de la ventana, porque es muy grande. Sí. Y bueno, y el reclinatorio a los pies. Claro. Fíjese que se quemó todo el Cristo, todo, pero el reclinatorio se quemó a penita, y es todo con terciopelo y goma pluma. Claro. Hay cosas buenas. El que ha estado ahí las ha visto. ¿Sospechan? El Cristo quedó. Padre, ¿sospechan de algo raro que haya incidido en este incendio? ¿Fuera de lo normal, fuera de lo común? Yo creo que, no quiero hacer una conjetura de esto, porque cuando uno hace una cosa así, también mucha gente empieza a sentirse mal, le da miedo, empieza a sugestionarse, o empieza, yo digo que todas estas cosas que pasan así, y bueno, es para frenar a lo mejor algo bueno que se ha estado haciendo. Ese día hemos tenido las misiones, pausimos de adultos, el Día del Niño con más de 400 niños. Usted sabe que habíamos hecho 700 bolsitas de golosinas. Diga usted que trasladé todo al comedor. Entonces, bueno, no me puedo dar otra explicación, no quiero nombrar nada, simplemente yo sí quiero destacar dos cosas. El amor de Dios, que ha protegido a la comunidad, que la ha protegido a mí también, y particularmente el amor de la gente, porque salió gente, mire, yo no sé de dónde salió tanta gente. Para ayudar. Para el barrio de agua, mire, y la solidaridad de la gente. Yo tengo los vecinos del playón, son testigos de Jehová, y está el templo de testigos de Jehová. Fueron los primeros en venir a solidarizar, testigos de Jehová. Qué bueno eso, ¿no? Bueno, y son personas que nos vemos en la calle, nos saludamos, buenos días, buenas tardes. Claro, claro. Se hizo presente salud pública, llegó la ambulancia, llegó también ahí la policía, cercaron todo. Así que bueno, gracias a Dios la podemos contar. Sí, gracias a Dios fue una tragedia con suerte, en realidad. Seguro, seguro. Digamos que sí, desgracia con suerte. Padre, leí... Yo diría que con bendición de Dios. También. Leí algo en algunos medios de comunicación, porque salió en casi todos los portales de la provincia esta información, como que usted habría dicho que es algo de las fuerzas del mal, que los demonios son más poderosos, y eso se lo asigna a algunas tareas que usted tiene con relación a... ¿Cómo se dice? Cuando se sacan... Exorcismo. Exorcismo, exactamente. Se me había ido. ¿Puede tener relación? ¿Usted lo relaciona? Mire, yo trato de no amar esto, porque este ministerio es un ministerio silencioso, ¿ves? Puede ser que tenga relación, pero muchas veces... A ver, el exorcismo es un ministerio de consolación. Cuando uno va a confesar a alguien, le está dando la paz, bueno, eso es el exorcismo, y bendecir las casas, ¿no? Pero yo no puedo afirmar esto así, porque todavía no tengo la certeza de lo que ha pasado. Claro, sí, sí. Me quedan muchas interrogantes. Así, claro, a simple vista, aquí hay muchas cosas raras, es decir, ¿cómo va a ser que no...? Por eso a lo mejor hay otra cosa que uno no ha percibido, no hemos percibido, y ha originado este desastre, ¿ves? Habría que esperar a finalizar la investigación por parte de los hombres. Si uno quiere ir de prenderle fuego la casa a la suegra, como se dice, no lo va a apagar. Se la va a apagar los pozos, la chica. Pero si uno quiere hacer un daño y no lo logra, bueno, esto pasa así. Sí, con el cariño a todas las suegras, ¿ves? Tan buenas que son. No, pero es lo que se dice siempre, mira, a veces no podemos prender un asado, un fueguito para un asado. Bueno, ahora menos, pero ¿cuántas veces nos pasa esto? O cuidamos tanto los detalles y nos salta otro problema. Un cefalón, se cae algo del techo. Así que, bueno, yo le quiero agradecer a toda la comunidad. Recen mucho. Recemos mucho por los sacerdotes, por las familias. ¿Algo, padre, con lo que se tenga que colaborar con usted en cuanto a lo que haya perdido? Mire, mucha gente se ha solidarizado. Yo lo que necesito ahora es oración. Bien. Oración porque alguien me dijo en un reportaje, bueno, padre, hay que empezar de nuevo. No, no se empieza de nuevo, se continúa. Bien, claro. Se continúa trabajando, se continúa la agenda. Bueno, me esperan esos niños en el comedor, me espera una fiesta en pedernal o no a la Virgen, me esperan muchos enfermos. Entonces, esa tarea de continuar necesita estar acompañada de mucha fuerza, mucha oración. Así que eso es lo que yo le estoy pidiendo a la gente. Bien. ¿Ve? Bueno. Ya lo vamos solucionando de a poco. Bueno, padre, ha sido un placer hablar con usted. Nos solidarizamos, obviamente, Canal 35 en Sonde está a su disposición para lo que crea conveniente. Le mandamos un abrazo y espero que esto en poco tiempo sea un mal recuerdo. Sí. Por un lado un mal recuerdo, pero por otro lado un grato recuerdo de saber que Dios no nos abandona y que hay gente maravillosa que siempre está en el camino para ayudar a llevar la cruz y para ir adelante. Por eso, a todos los que pasan estas desgracias, no mirar para atrás, mirar para adelante, tener fuerza. A veces las antesalas, las desgracias, estas cosas, son la antesala de grandes triunfos, ¿no? Claro. Exactamente. Dios no nos pide que seamos un falista, sino que seamos perseverantes. Seguro. Así que una bendición para todos, Sonda, que Dios bendiga a todos allí, al padre Juanjo Leiva y a toda la gente linda de aquel lugar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Estén muy bien. Gracias, hasta luego. Bueno, muy bien. La palabra entonces del padre Rómulo Cámpora.